¡Muy buenas! Seguimos con nuestro mutante... ¡A tope! Bueno, mínimo recordatorio de lo que estábamos haciendo Fuimos a por los iluminados en la zona en la que estamos actualmente Cogimos una llave que necesitaba un tipo rarísimo del castillo luminoso Que decía que era para ayudarnos Pero a su vez... Nos da muy mala espina Nos da muy mala espina Y está la cosa muy chunga Pero no pasa nada Vamos a devolverle la llave Y a flipar Pero antes, en el episodio anterior Me di cuenta de que, claro Entre que cambia de arma, cambia de arma, cambia de arma La liamos un poco con las armas Así que vamos a ver Tenemos, 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 tenemos Con sus respectivas habilidades Esto de las habilidades... Me revienta un poco Vale Dios, qué ganas de usarlas todas a la vez Venga Vamos con Bormin Vamos a cruzar Vamos a ir A la ciudad de la luz Y ya veremos a ver Qué pasa con la llave esta Que me da, me da Lo que me da Muy mala espinita Y teníamos, recordamos Arriba del todo Una parte del mapa Que... Nivel 50 Solo de abajo, eh Ojito, ojito Cuidado, eh Nivel 50 Bueno, pues teníamos lo dicho Una parte Arriba del todo del mapa Sin descubrir que era como un puente elevadizo O algo así Lo cual le echaremos un vistazo también Estamos en nivel 39 Con lo cual No nos queda muy bien Devolverme la llave Mis intrépidos guerreros Para que de una vez La luz brille En esa salvada catedral de esperanza Devolverme la llave Devolverme la llave Está esto tenso, eh Así que sí Tú quieres la llave Y... Y yo no te la daba, la verdad Yo te pegaba un tiro Y me cargaba todos los que tienes detrás Pero bueno Eh No soy yo el que tomara la decisión Aunque si me voy Y no se la doy Cierto modo La tomo yo, ¿no? Te lo he dado la luz ¿Se la devolvemos O se la llevamos a Prip? Bueno Prometimos que la volveríamos Y las promesas Hay que cumplir las ¿Podríamos abrir El sancta sanitarium Sin lax? Tengo curiosidad Para saber que oculta Llevársela a Prip Vamos a coger Que estoy viendo esto aquí Llevársela a Prip No me parece tan mala idea, eh En plan Te la llevo y me dices Que es Vamos a ir por la zona de la izquierda Esto la rota Voy a ver Que por aquí tenemos zonas Inexploradas Por aquí nada Ah, por aquí Perfecto Madre mía Que zona más larga, ¿no? Y parecía mentira El mapita este El mapa es extenso ¿Eh? Extenso Amplio Y por aquí es por donde vinimos Vale Pues vamos a hacer una cosa Se lo vamos a llevar a Prip Sí Es que A ver La catedral es esta Jamón está aquí Uff Tengo aquí lo del puente Vamos al arca A ver que nos cuentan Es que me da muy mal rollo Darle la llavecilla Vamos aquí donde Prip Y a ver que nos cuenta Con la llave Y según lo que nos cuente Así hacemos Vale El viejo no nos dice nada Al bar de Prip Mira lo que me han traído Los lobos de la zona Los de veros Hola Prip Tengo una llave No sé Arrancáis No arrancáis ¿No? Bueno Pues no podemos dársela Vale Pues nada Bueno Pues ya que estamos aquí Vamos a aprovechar el viaje Eh Si Venga No No me contesto bien Vale Vamos a ver Las escopetas estas Uff Es que es que Mejor estas escopetas Es 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 que me Que han tomado A ver La valla está Ya está en nivel 3 Quita 6 Con crítico de 7 Es que yo no sé Para los humanos Si Pero es que luego Claro Esta es nivel 5 Luego están los tirachinas ¿Quién tenía la otra Tirachinas? Esto tenía Esto que lo que hacía De neutralizar enemigos robóticos Un 20% Que se vamos a quitar a la pistola Al igual que Esto A ver Quito Quito Y la pistola Lo que hace es 30% Más de daño De alcance Bueno Se la vamos a quitar A la ballesta Tiene Larga distancia Vamos a preparar Esto un poco Vale El agujerador Está bien Tiene el fuego Y tiene una De corta distancia Entonces Este que es el de Borming Empuja hacia atrás Tal, tal, tal Es que si lo subo Solo puedo subir una 8 de 10 Pero prefiero Coger una escopeta De estas Probabilidad Vale Esta es la de la tía Entonces Aquí le puedo poner La mira Para que llegue Un poquito más lejos Luego Esta que mira tiene 15% De probabilidad De crítico Vale Si yo te quito esta Y se la ponemos A la escopeta De la tía Le quito esta Y le pongo 15% de probabilidad De golpe crítico O sea Esta es La tía De crítico Y venga Y le subimos esto O sea Va a ser La super escopeta Y con la tía esta Que es de crítico Ya flipas Y si encima Me sirve para los robots Ya la caña Perfecto Me parece Tope guay Entonces Ahora vamos Con las armas A ver Esta escopeta Está Que tengo 35 Esta está A tope Que es la de la tía Luego tengo El tirachinas Este Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Es que si hubiese una opción De ordenarlas Tío Porque ves Aquí tengo Otro tirachinas Que es nivel 1 Esta tirachina El tirachina Nivel 1 Que te puedo meter A ti Neutralizar enemigos Robóticos 50% 100% Probabilidad De rechazar Enemigos Vale Esto yo creo Que es lo de Cuando te envisten ¿No? Se suele impactar Objetivos A una buena distancia Este arma de fuego De los antiguos Está muy Teleraria Pero suele impactar En los objetivos A una buena distancia Es probable Que originalmente Se use para cazar ¿Seguro? ¿Está esto bien? 1 de daño Crítico adicional 100% Probabilidad De rechazar Y pone que este arma Fue por los antiguos Deteriorada Suele impactar En los objetivos A una buena distancia Bueno 2 de daño adicional Voy a utilizar Enemigos robóticos En todo caso Este Esto por un lado El visor Por este lado Ya tenemos El franco definitivo Si le subimos A nivel 2 Por lo menos Vale Buen franco Ok Y de momento Lo vamos a dejar así Vale Vale Ahora a ver ¿Qué te puedo comprar aquí? Tenemos Este es de un 20 10% 30% De estos te puedo comprar 2 15% de golpe crítico Es que a larga distancia Me interesan bastante Bueno De momento Lo vamos a dejar así Venga Y nos vamos Nos vamos a la zona De la zona Nos vamos a ir A los titanes Del mar Y vamos a dejar En stand by Por hoy Si dejamos El hype Para un día más A ver que pasa Con eso Y vamos a ver Esta población De aquí arriba Que nos conviene Subir todo el nivel Que podamos Sobre todo Para ir a rescatar A Jabón Y luego La supercatedral Esa Que es de nivel 50 Que es como una B ¡Ah! ¡Ay madre! ¿Qué ocurrirá con ello? Vale Entonces tenemos Que ir Hacia A ver Si me pongo así Gira, gira Gira, gira Bueno Para arriba Ya está Sin más Pero no se puede ir Por arriba Y habrá que bajar Por la izquierda Ok Ya me he medido Acuerdo del camino ¿Estoy de chatarra? No Me he columpiado Sin problemas Vale Vamos a dar el paseíto Lo más rápido posible Sé que tardo un poco En Pongo esto O le pongo esto otro O le quito O le doy Pero es que claro Estas decisiones Son súper importantísimas Porque claro Luego me pasa Como en la última batalla ¿No? Que es que sin querer No le he puesto el arma No tenía aquello La habilidad no era la correcta Y se sufre más de la cuenta Pero bueno Son cosas que pasan De momento Con estos tres tíos Voy bastante bien Vamos a tope de Powa Uf Nivel 45 Vale O sea que hay que ir Poco a poco Desbloqueando zonas Por lo que veo Según vamos a nivel Vale Pues vamos a despejar Esta zona Y Y vamos a hacer La de la llave Porque la otra Es nivel 45 Voy por 39 A ver lo que subimos Y según vayamos Así vamos avanzando Aquí está la barrilla Eso también Chatarra Que no sé si voy a comprar Amplificadores De un lado O de otro Por esto Chatarra ¿Esto se va a un lado O no se va a un lado Mira a este gigante Probablemente Ha estado sentado Aquí por centros ¿Qué es esto? Uh Un mech ¿No? Una máquina Este gigante Es una máquina Tiene un símbolo De Mimir Que vimos No sé dónde Madre mía Un mech Loco Pero nada Pem ¿Esto qué es? Chatarrilla Más chatarrilla Ahí Ahí Dame chatarra Dame chatarra En este juego La verdad es que es importante No gastar a lo loco E ir gastando solo En lo que veas Que es necesario Vale Y esto era como un camino En plan Secretito ¿No? Secretito Secretito Muy bien Pues secretito Visto Ves al hecho De menos El abrir el mapa Y decir A ver He venido por la parte derecha Me voy a ir a la izquierda Pero bueno Ay mía Hasta el camión camuflado Por la hierba Hay un complejo de tierra Cerrado de aquí Muy cerca Creo Nunca he visto Pero he oído Hablado El clan Vivió en él Y supuestamente Lleguen algo Buenas cosas Antes de desaparecer Un vistazo Por aquí No me enteré muy bien De lo que ha dicho Pero vale Pues al complejo subterráneo Sin más Vale Camino principal Complejo subterráneo Vamos a ello Nada por la derecha Aparentemente Nada por la izquierda Un tío muerto Alguien entró hace poco Podría haber algunos Descelebrados Allá abajo Manteneos Saler Vale La entrada está ahí Con lo cual Vamos a echar un vistazo Alrededor Vale O sea Este es el camino A la zona tóxica Esta La zona La niebla tóxica Densa Bla 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 Vale ¿Vale? 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 Pues vamos a subterráneo Subterráneo A corta distancia Llevamos tres tíos Uno que controla Va bien Está un tío ahí en la valla Que me ha dado Nos estamos acentuando mucho No es que me dé miedo Pero hay que tener cuidadito, ¿no? ¿Me puedo meter por atrás? No me puedo meter por atrás, ¿no? Vale. Estos no son interruptores, no hay nada. Seguimos avanzando. A ver, primera habitación a la izquierda. Esto es gas y no se puede cruzar, ¿no? Este lugar es como el arco, pero las personas aquí fueron asesinadas. ¿Qué tipo de gulos de sanguíneos mataría a todas estas personas inocentes? Esto es malo. ¿Cómo se puede administrar una venganza a sus ases rotos? ¿Estás conmigo? Aquí encontraremos muchos secretos. Tiene la química... Tiene toda esta escena en el empalado en el sillón, ¿eh? Pues nada, sigamos. Vale, habitación de la izquierda, vista. Seguimos por la de la derecha. ¿Qué tipo de comida? Estoy hungry. ¿Qué es el coche? ¿Quieres que el coche cocine para nosotros? ¿No tiene comida? No tiene comida. No quiero comerme al coche. No quiero comerme al coche. ¡Ele! No, no quiero comerme al coche. No quiero comerme al coche. Hay un chamal Tienen a un tío Atado Hay un piro Hay otro carnicero ahí Los niveles Son 24 de vida, este carnicero me lo podría cargar Vamos por aquí Vamos a ver que hay aquí En esta sala Antes de adentrarnos en la pelea brutal La chatarra Vamos a guardar Vamos, guarda Vamos Ok Y llegamos a la zona en cuestión Y es que claro, a ver No sé cuál será el mejor sitio posible No sé qué gente que ha sobrevivido a la matanza Vale, hay un tío arriba Claro, son 24 de vida, ¿sabes? La cuestión está en Este es un carnicero Con lo cual vendrá a cuchillo Vale, a ver, aquí tengo dos opciones Me tengo un puesto elevado Lo que no sé es cuánta gente podrá venir por ahí arriba Tengo al tío que... A ver, vamos a hacer una cosa Porque aquí en silencio vamos a ir poco, ¿vale? Así que le vamos a poner Un arma de larga distancia aquí al colega Y no sé cuál Y no sé cuál Cambio de estado Es una bala Cañón de turbo 5 de daño Y este es el super tirachinas No, este es un tirachinas normal y corriente A ver qué arma de larga distancia te pongo Te puedo poner esta Que tiene una bala Pero ya a larga distancia pues le enchufas Este tiene uno Y este tiene tres balas Pero claro, ese alcance es de 18 O si me pongo este ¿Qué diferencia hay con este? Mucha menos alcance El que tenemos puesto Ya no, sube la vida el crítico Lo único que es de una bala Vale, pues de momento con este vamos a ir con esto Con Fossil llevamos igual Llevamos la escopeta Y llevamos el tirachinas también Que es de una bala Y aquí con el colega pues la ametralladora La rampino Y la escopeta de fuego Esta escopeta no le he puesto nada Tengo que mejorársela Vale, entonces la cuestión es Si yo tomo la parte de arriba Tengo bonificación por Uy, el carnicero se va por allí Tiene 14 de vida Le podría matar silenciosamente Pero donde dejaríamos la moción Y luego el problema que tenemos Es que Hay un lanzagranadas Y ese me va a fastidiar mucho La verdad Bueno, vamos a ver primero Si puedo subir sin que me detecte Vale, o sea que se puede subir sin que te detecte Y ahora se va a dar la vuelta, ¿no? Cuando se dé la vuelta es cuando sí Que nos detecta A ver si tú te pones aquí Vale, o sea Cuando ese mira Puedo poner los tres aquí Aquí en esta pared no puedo, ¿no? Es que es muy tentador, ¿eh? Bien Vamos a hacer una cosa Guardamos aquí Por si sale mal Lo hacemos de otra manera Y vamos a hacer lo siguiente Venid todos conmigo Y emboscad aquí al lado suya Sorpresa, crack Hasta no te la esperabas, ¿eh? Y entonces A ver, desde aquí Yo hago así Y hago así ¿Puedo dar los de abajo? Sí, sí, sí O sea que es conveniente Ponerme a cubierto Por ejemplo, aquí en la esquina Y disparamos todos al de abajo Disparamos todos al de abajo ¿Por qué? Porque me va a tirar un molotov Y me va a quemar A todo cristo Sí, sí El enemigo me ha oído Pero no te preocupes Tú te vas a poner Tal que aquí Sí, aquí No quiero historias Y ahora mi pregunta es Ay, no me he puesto el rayo No me da cuenta De las habilidades Te pego otro tiraco Y tú Pues te tienes que venir aquí Igualmente Y le mato Vale No Cuidado con él Ay, Dios Eso está quemando Bueno, no pasa nada Bueno, el cazador me pegará un tiro Ah, perfecto Ataca a Bormi Perfecto, perfecto Vale Van a empezar a venir todos Me van a empezar a disparar El medibot va a intentar curarle Le vamos a atizar por todos lados Vale, no es el mejor sitio Pero No, no es ni No es el mejor sitio Anda ¿Estás quemando? No pasa nada, hombre Bueno, que por ahí vengan Todos los que quieran Me da lo mismo Impulsor Vale Sin problemas Esos refuerzos me dan igual Son más experiencia para mí Vale Pues Que empiece el mambo ¿A quién cazamos? A ver Al medibot Vale Al medibot Yo soy el héroe Tú eres el héroe Tú eres el héroe Esa buena O sea, me vendrá el de abajo Y me dará un hachazo Vale Ahora me tengo que cargar Al de arriba Sí o sí Bueno, si falla Lo mismo Vale No tengo la mejor cobertura Del mundo, eh Por lo que parece ser Vale Vale Hay que moverse Estoy excesivamente expuesto Pensaba que iba a tener Algo mejor de cobertura Pero veo que no Entonces Me voy a cargar al robot Es que si le hace poco gusto A él Lo mismo Lo mismo le perdemos Venga Lo veo rápido vosotros Vale Pues vamos a hacer una cosa ¿Por qué no me puedo mover hasta aquí? No puedes detenerte las escaleras Vaya, hombre Es que tampoco quiero palmarla, ¿sabes? Bueno, hacemos una cosa Te vienes aquí Que aquí no hay visión para abajo Ahora sí lo tengo complicado, eh Porque claro Me tengo que cargar al Vamos a hacer una cosa Con esto no llegas al robot, tío Así Vale Y dale Pero ¿por qué me cambias De objetivo Al cambiar de arma? Recarga Recarga Y dale Vale Y ahora Tú Derríbale Para que no te pueda disparar Vale Vale Dos turnos A su vez Tú Es que tú tienes que matar Luego me va a tocar revivir Le tengo dos botiquines Va bien la cosa Le recarga Y cárgate al ¡No! Pero Cárgate al robot Que le va a revivir Ah, que se puede subir Por ahí Bueno, pues nada Que gozo en un pozo Uno de daño Vale Aguantamos uno más Vale Y el chabón también sube Ah, no Vale Vale Tenías que haber cargado El robot Macho A ver Tú Cárgate al robot No quiero sustos Vale Uno por ahí Tú Cárgatelo Venga Sí, sí Pero cárgatelo Vale Y tú Te quedas aquí Por si alguien te dispara O te pones aquí Delante Y hacemos de parapeto Total Tiene una pistola Y demás O te puedo controlar Si le controlo Te controlo Son dos turnos Este y otro Así que Ahora Te pones aquí Para que te disparen Te podían haber dado La verdad Solo pistola Vete bajándole la vida Ok, ok Vale, vale Le dispara a su compañero Y falla No me dispara No me dispara No Vale Estos van todos con hacha Cuerpo a cuerpo Bueno, pues tú recargas Dale caña Tú recargas Vale Vale Recargamos No sé qué hacer Tengo a tantos por matar Quince de daños Quince de daños Es que Qué burrada Qué burrada Quince de daños Ah Viva los críticos Quiero que pegue Sal de arriba Tan difícil no es Ah, porque le tengo controlado Por eso no puedo pegarle Pues espérate A ver Tengo dos movimientos Todavía, ¿no? Pues si tengo dos movimientos Y te pones aquí Y ahora la pregunta es Bueno, al cazador Sí que puedo meterle, ¿no? No, al cazador Pero este sí Pues venga Listo Pilla por la orilla Me dispara No ha fallado Menos mal Me estoy pillando De lo lindo, ¿eh? ¡Ole! ¡Qué salto ha dado! Chaval, me están tocando A todos muchos a la vez Y no me gusta Me voy a dar un pasito Para atrás Me voy a liar A cubrirme Y a todo el que suba Le voy a enchufar Por ejemplo Me pongo aquí Sí, mira Me pongo aquí Y tú pillas Vale Tú lo recargas Y le matas Me aguanto como un campeón, ¿eh? Tú... Me lo cargas Vale Y aguantamos una ronda más No me están saliendo Como yo había pretendido Pero el caso es que al final Están pillando todos Vale Y este sube, ¿no? Y este se tiene que cargar ya a uno Se ha regalado Ha subido y ha dicho una de mira Que yo me las pido, ¿vale? Que haced lo que queráis Ojo Cuidado ahí, ¿eh? Otra vez me dispara Pero bueno, cuántas veces dispara Aquellos hay escondidos Necesito botiquines, ¿eh? Mira, vente aquí Y ahora todo el que quiera asomarse Que se asome Recargas Y todo el que quiera asomarse Que se asome Recargas Y ahora que si quiere que se asome A ver quién sube Venga, venga Subir ahora ¡Vamos! Moveos, moveos Que vais a flipar Más refuerzos A ver si me lo tengo que cargar ya Vale, son 4 o 5 rondas Y llama más refuerzos Solo viene uno, creo A ver quién tiene más vida Tú Ponte tal que aquí A ver si no te da Uf, se me va No pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Porque ahora la vas a reventar Tú Esa es la buena Esa es la buena Y tú si te vienes Es que estás a uno de vida, tío Con esto puedes Reventarle No llegas, no Si te pones aquí Y te cubres Con un poco de suerte Él no te da Y tú sí puedes engancharle Ahora tú Uf, es que estamos en la mierda todos Estamos en la shit Tú recargas Y ponte en guardia Al que se mueva Le enchufas Venga, a ver si disparan Fallan Buenísima Mueves Pillas Uf, qué lástima Qué lástima Volmi Y ya no tengo Vaya, hombre Este ha muerto Vale, a ver Cien por cien Le disparan Le echas para atrás Esa es buena A ver si tú Te lo cargas Y un poquito Lo que viene a ser La mierda de vida Pero estamos aguantando Como campeones Dale otra Claro que sí Claro que sí Vamos que sacamos Esto adelante Si aguanta Bormin Vivo esta ronda Y sí Claro que sí Sube a pegarme un tiro Lo mismo ya tengo que hacer Marbigerías Falla Bueno Estaba Estaba la cosa clara Vale, vamos a ver Cargo Qué duro, eh Qué duro suena esto Vale Tú cómo va la cosa El cazador se te ha metido ahí Con lo cual No hay posibilidad De impactar Bueno, eso de que no hay posibilidad De impactar Lo dices tú ¿Por qué? Porque Que me quedan Dos, ¿no? Cojo el títere Te hago de tirititero A la cual a ti Te puedes mover Hasta aquí, ¿no? 25% Vale Te pones aquí Buenísima Pégale ¡Vamos! Que nada va y todo Buenísima Ahora estás que te mueves Hay carnic Veas Es que veas ahora Tranquilidad Vamos a hacer esto Con buenos alimentos Vente aquí Primero el carnicero Que es el que más vida Me puede quitar Y tú te vienes aquí Porque no hay línea Y hay 50% Bueno, como mucho Me va a matar a uno Así que nada Nos ponemos aquí Igual Disparamos al de abajo Te lo cargas Le toca a él Que me va a dar a uno Como mucho se va a cargar a uno Eso es Y ahora yo le remato Y listo Bien, a ver Si tuviésemos que mantenerles vivos Lo hubiese hecho de otra manera Desde un principio Pero bueno Yo creo que Bastante bien Nos dan nuevos objetivos En la tienda Muy bien Pues ya está Bueno, no ha salido Exactamente como Tenía pensado Pero el caso es que Les hemos reventado a todos Y la cosa es que al final Yo quedé en pie Y ellos no Y ha quedado uno mío en pie Con lo cual Fantástico El colega casi le quemamos También te lo digo Y en el cofre Abrimos cajita Y una de plaquitas Que bueno A ver Esta lleva una de dos Y este es el que Una de dos Dos de vida Dos, cuatro de vida Paguita, eh Esta es la misma, ¿no? Dos, dos de vida Pero vamos a hacer una cosa Porque si no luego se me va a olvidar Pato Inventario Le ponemos esta Y ya veremos aquí Le damos el inifugos Eh, espera Pero Pelotón Cerdito Eso es Ok No, 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 no Menuda liada, loco A ver El pato Por este El cerdo Por el pato Para poder cambiar al pato por este Y tenerlo exactamente como antes Ya está Vale Vale Pues vamos a hablar con el colega Listo Vamos a hablar con el colega ¿Quién eres, colega? Oh, mis salvadores Mis pequeños y solitos salvadores Ojalá pudiera Laparme para daros un buen apretón de manos y pezuñas O lo que sea que os saca de los brazos No soy racista En serio Por favor Decidme como os llamáis Para un momento y tranquilízate Eres el único superviviente de la comunidad Debes tener el cerebro un poco frito Y... Lo que queremos preguntarte es si estás bien de la cabeza Tienes una mirada muy rara No, no, no estoy loco Soy Eva Eva el cocinero El que cocina y limpia para la gente guapa Guapa Eran guapos Nos escondíamos en la zona durante décadas Estábamos a salvo Hasta que los gunas descubrieron la forma de entrar Primero se oyeron los gritos Y después las luces apagaron Y se oían los rasguidos y el masticar No soy guerrero Solo soy simple cocinero ¿Sabéis? Eva Un maldito cobarde Sabíamos que el arca era el único asentamiento No sabíamos que existías Pues tendrías que salir más del arca, hombre Hacer un poco del ejercicio Tenemos que sacarte de aquí Un momento ¿Ha dicho el arca? Madre mía Esto no nos va a gustar nada No hacía más que decir que van a destruir el arca Una especie de arma que querían llevar a sus amos Una bobada religiosa muy rara Querían volar el arca y matar a todos A todos, escuchad Esos cooles tienen un refugio más al norte Llaman a su líder grisácea Se están multiplicando como ratas en la zona Por favor, los raros Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde Mira, la chapa está dando un chaval Antes de que sea demasiado tarde Tal vez Bueno, vamos Vamos Tú te quedas aquí, ¿verdad, crack? Bueno, te encargas de limpiar todo esto Y eso, ¿vale? Ala, adiós Bueno Pues vamos a continuar un poquito por el fondo A ver que nos encontramos Que yo creo que ya poco más, ¿no? Sí, vale Esto era lo último Entonces, nada Pues vamos Uh, mira Mira lo que me dejaba Chatarrita, chatarrita ¿Dónde vas tú tan bonita? Vente con papito Para que te gasten objetos muy ricos Vámonos Bueno, pues se podía venir al arca del colega, la verdad Aquí, esto era nada Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo hay sitio Al fondo hay sitio Subimos las escaleras Y por aquí salíamos Perfecto Vale, o sea que es una base mutante Que están construyendo un super maquinote Para destrozarnos la vida Bueno, pues nada Así vamos por la vida, salvando el mundo Así somos Y todo esto, pues de gratis, ya sabéis Claro Que esto es nivel 45 Y somos nivel 41 Claro, ya no sé si irá a salvar a Hamon Si salvar el arca primero Dios, que de cosas, ¿no? Bueno, venga Yo me imagino que salvar a Hamon Será la historia principal del juego Y luego tenemos todas estas alternativas Le petaremos la vida Nivel 45 esta zona, ¿eh? Agüita con eso Mira, por aquí veo algo ya Mira toda esta estandarra Esta cosa debe haber estrellado A muchísima velocidad ¿Un puente o qué es? Parece, ¿no? Como la parte de un cohete O un avión No tengo muy claro ¿Nave espacial? Todo puede ser Mucha chatarra Mucha historia Mucha parada Oh, lo que pasa aquí Algo ha sobrevolado Encima nuestra, ¿eh? Algo ha pasado volando por encima nuestra Ahí yo lo dejo Madre mía Y esto es por donde se va Por el puente Vale Algo ha pasado volando por encima nuestra Como si nada, ¿sabéis? Nada De tranquis Madre mía Bueno, vamos a ver Vamos a ver No sé si tendría que ir al arca A informar de todo esto O directamente Les quitamos la vida Se supone que están cuatro niveles Por encima nuestra Con lo cual nos aumentará la dificultad A ver, esto de por aquí ¿Dónde sigue? ¿Aquí hacemos tope con esto o no? Hacemos tope Vale, sí Ok Estrada Aparatos La chatarra Un bote Un bote Y Tenemos cinco ya Aguanté sin usar antes Con lo cual nos vino muy bien Un incursor Dos incursores Abrimos Caja Sin que se entere nadie ¿Qué es esto? ¡Otro rambiño! Pues nada Otra metodilladora Manual de Mimil Z600 Página 319 Sección 3B Sistema de familiarización de combatiente SFC El fuego amigo ya no es un problema Gracias a los algoritmos mejorados Del sistema de la familiarización del combate SFC de Mimil El Z600 Ahora puede calibrarse Para reconocer aliados Datos biométricos El sistema Láser de escaneo de alta velocidad Y una precisión del 99,9% Configuración Importante Para configurar el conocimiento El reconocimiento de aliados Antes de encenderlo Inserte el disco A De SFC Correctamente formateado En el espacio De disco B Atención Si los discos se introducen En orden inverso El Z600 Otra gato Con impunidad Si esto ocurre No lo encienda Claro Ya sabemos que tenemos que meter el disco B Antes que el A Y se acabó La historia Sin problema ¿Es algo? No Nada El chamán Hay que Hay que petarse Vamos A recorrer un poquito Por atrás Porque de hecho Quiero ir por el lado del chamán En plan Vamos a hacer focus al chamán Como si no hubiese un mañana Acrítico limpio Y si me lo cargo de una No hay refuerzos Si no hay refuerzos Ojo Un acorazado Vale O sea que por el lado Tengo un acorazado Esta sería como la entrada principal Entonces aquí tengo Como un campamento Pequeño Que es el chamán De hecho A ver Quitos ahí Vale Espero que de aquí llegues ¿Y qué hago contigo? Crack ¿Dónde te meto? Porque el otro Me das apirado Lo pongo aquí Aunque sea Media cobertura Esperamos a que venga El otro O a que esté lejos Si espero a que esté lejos Tiene que venir corriendo Al menos un turno Con lo cual Me da tiempo A buscarle un poquito Y a prepararme mejor Vale Vamos Vamos ya Venga Si tampoco Vamos a ver Que todos lleguen bien 75% 50% Esto es lo que me temía Pero te puedes venir aquí Es que quiero Quiero enchufarle Como si Ojo Si bueno Vale Me has visto No pasa nada Así que Te voy a reventar la vida Ahora mismo 10% Ya viene el otro Porque me ha escuchado Entonces Tú te puedes venir aquí Media cobertura Media cobertura Disparale Que le das buena Una buena Te has fallado tío Anda Contrólamelo Lo ha absorbido Venga Pues ahora Ya más refuerzos A ver Cuántos vienen Los 3 de siempre ¿No? Venga Nivel 35 Está bien la cosa Vale Dos con pistola Y uno con hacha O sea que tenemos Tres pistoleros Uno con hacha Y Menudo a cagada De emboscada Loco Y Farrow Que está aquí Entre el medio Muy bien Muy fresquito Muy bonito Vamos a ver Vamos a ver Tú Tú ponte aquí Con las mismas Le pegas Pero le pegas Toma por culo La cobertura Y esta De gratis No pasa nada Anda Ponte aquí Y cárgate a este Ya Anda Que nos acaba De dejar sin cobertura Gorrino Es que si me pongo aquí Al de la derecha No tengo cobertura Pero bueno Puedo aguantar Absorber Un disparo Me cargo al chamán Ven cárgatelo Vale Y ahora ya Nos podemos centrar Un poquito En los que vienen En los que van ¡Hola! Menudo criticazo Me ha dado Vale Estoy en muy mal sitio Tenemos que movernos Retirada al bosque Y ya les damos Con todo lo que queda Vale Vamos a ver Venga Retirada No te da ¿No falla una o qué? No fallan una ¿Eh? 75 Que viene a ser Lo mismo ¿Eh? ¡Oh! El incendio Perfecto A ver Tú Que estás en todo El medio De la vida Moderna Es que está sin cobertura Y está sin nada 25 25 25 25 25 Hace una cosa No, no A ver si no le disparen Loco Es que está sin cobertura Y... Y... Sin probabilidad 25 Pero me puede ver El del fondo No estoy a gusto En ningún lado No estoy a gusto en ningún lado ¿Eh? O sea Venga Detrás de la caja Y con este Al que se mueva Le enchufas Es que ahí no tiene cobertura De ningún tipo Y en el árbol Está perfecto Vale Se falla Uno Que te has llevado Loco Hola ¿Dos tiros? Ush Tres tiros Chavate Bueno Mal Eh... A ver Acaba con su vida Esa es buena Entonces ahora Si que te puedes Venir aquí 50% De crítico 25 No Cúbrete Y... Tu Recargas 50% Vale A el que se mueva Le vuelves a enchufar Vaya Ya la cobertura mía Es mejor ¿Eh? ¡Vamos! 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 Buenísima Buenísima Ya puedes correr Tranquilo No pasa nada Dos de daño Dos de daño Verás Alfa Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Y desde aquí Un 25% Con lo cual Te vienes aquí Y es un 50% ¿No? De aquí Le flanqueamos Ni árbol Ni nada Vale Venga Tiraco Uy Que lástima Ahora yo tengo cobertura Y tú estás ahí Ahí eh Vale Venga Si no le das Revienta la cobertura Ya está De una Perfecto ¿Os habéis fijado? Que ahora se ve como salta La bolsita ¿No? Que dejan al caer Eso es una de las mejoras Que debieron hacer en el party Bueno Reagrupaos Efectivamente Este ya lo hemos cogido Todo este ya lo hemos cogido Parece que no queda nada más Vale Echamos un vistacito Vale Vinimos del fondo Si correcto O sea que ahora podemos pasar por aquí Cuidado perros Cuidado perros Le das puros perretes 18 de vida Vamos a guardar Yo creo que este No lo podemos cargar En silencio En plan Te cambio este Por esta A ti te cambiamos Por el pato Y a ti te cambiamos Por la chica Metemos al comando Silencioso Y los tres desde aquí Ahí Ahora una cosita Esto Mutaciones Tienes ya a tope 12 puntos Alpinista 50% de probabilidad de grito Y va a disparar desde una posición elevada Lo que pasa es que aquí hay A ver A ver O enredo O salto O disparo O posición elevada Y aquí lo mismo O son coberturas totales O eso Así que yo creo que en mutaciones A esta no le voy a cambiar más Lo que vamos a empezar a subirle Es efectivamente Los puntos de salud Para que tire granadas del tirón Aquí al colega Ya tengo para subirle la invisibilidad Que como no le hemos cogido este Yo creo que Va a ser lo guay ¿Ves? O me pongo elevado O me pongo invisible Rompo huesos O 100% de crítico Y aquí lo que tenemos O más alcance O 50% de probabilidad de crítico A disparar desde una posición elevada Ya iremos viendo Según tengamos La movida Entonces a ver si viene el colega Acércate hombre No seas tibido Ven aquí Que verás que sorpresa Te vamos a dar Crack ¿El pato tiene la ballesta? No puedo mirarlo ahora Bueno pues he emboscado Espero que el pato tenga la ballesta Que creo que no la tiene Si la tiene Vale, vale, vale Pues si la tienes Empecemos Señor criticote Ese, ese, ese Mi patito No le vamos a matar O O le haces un crítico Es que ni eso Que malea al menos O algo Yo que sé Se nos queda dos de vida Mi gozo en un pozo Vale Pues Bien Vale, de acuerdo Hola ¿Y esa máquina? Que fácil sacia Año de 45 Que cagas Para matar a eso Bueno 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 Pues no estamos Ni con el mejor equipo Para el asalto No Vamos a cargarlo Vamos a cargarlo Porque 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 no Vamos a cargarlo Porque con el equipo Que tenga actualmente Va a ser muy difícil Hacer La matanza Que teníamos que hacer Muy, muy difícil Un acorazado La jefa Con un super No Vale Dejamos a Tal y como están Estos cracks Voy a mirar las mutaciones Eso sí A ver Cuál tiene cada una Piel pétrea Esto sí que lo quiero Y este no tiene más ¿No? Tú en mutaciones No tienes más historia Con lo cual Nada Tú estás bien Perfecto Tú Te podía poner algún casco Pero bueno Ha salido un casco De crítico A pro crítico Desde oculto Cuidado ahí Vamos a meterte Vale Tengo dos de bengalas No he visto robot Con lo cual Me voy a poner Una más de estas Y ahora veréis por qué Tú para balas Esta es pasiva Sigilo La mutación leve Y ahora rayo O control Vamos a poner control Vamos a poner control Y es cada tres Tres bajas Necesito para reactivarlo Porque el rayo Es cada dos Control Bueno es que con control Haga menos daño Porque controlo a uno Tal Pero gano tiempo Le disparan a él No me disparan a mí Vamos a dejarlo así Y tú hemos dicho Que casco No tienes Las tres Vengalas esas De la mochila Podemos ver Todas estas cosas Que ya hemos visto Te ponemos escopeta Te ponemos tirachinas Vale Mejor esta Y esa no hay más historia Ok Y en plan mutaciones Tienes ocho puntos Con lo cual Te vamos a sumar Un poquito más de crítico Ya Quiero Y tú colega Lo tienes todo ¿No? Venga Ahora sí Vamos a grabar Con todos los cambios Ya hechos Y ahora la cuestión es ¿Cómo me coloco? La pregunta del millón es ¿Cómo me coloco? Allí al fondo del todo Tengo al colega Con la pesada Aquí tengo un incursor Que sí Que es un 18 de vida Pero ya hemos visto Que no consigo cargármelo 6, 6, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18 Con dos ballestas normales Sin subir Quizás sí que podría Pero no tengo dos ballestas Pero no tengo dos ballestas Esta es una posición elevada Que no me vendría mal A ver No No Pues nada Media vuelta El voloto es para mí Echalos para atrás Echalos para atrás Que no hay Que no hay Que no hay Que viene Que viene Emboscada A ver Es que no puedo hacer otra cosa Le Voy a disparar a bocajarros Hola Que no escuchan desde aquí Que buena es esta Al loro loco Vamos a guardar Que buena sí No, 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 no Crear un nuevo archivo guardado Ah, bueno Que susto, maldad Vale Uf, que susto Madre mía Bueno, pues Vamos a dejarlo aquí Sí Con este golpe de suerte Vamos a dejarlo aquí Voy a cortar Voy a grabar ahora mismo A continuación Porque no me puedo resistir A hacer este asalto Pero Es que llevamos una hora Llevamos una hora Así que hay que dejarlo Adiós Chao, chao Madre mía Que pasará ahora Que artefacto será ese Ay Dios Ay Dios Hasta el próximo